Estamos viendo los llamados abdistas presentan una serie, un grupo más, digamos que por lo menos tienen vergüenza en la cara. Porque llamar siempre a los colorados como que todos son sinvergüenza, pues no hay que decir también. Porque el pueblo colorado no es corrupto, el pueblo colorado es honesto. Lo que pasa es que las autoridades que encabezan hoy el partido colorado es el problema. Bueno, me dice la senadora que estoy mintiendo. Yo leí un mensaje, senadora. Dice la senadora Celeste Amarilla, estás mintiendo. Yo anoche no estuve en ningún programa. Dormí a las 19, estuve con Vargas Peña, dije lo mismo que vos, que Yolanda fue una sorpresa, mucho mejor que Pallo. Leí esto, estoy leyendo, senadora Celeste Amarilla. Leí un mensaje, no yo. Saludos, Celeste. No, yo tranquila. Ya aprendí a conocerla, Celeste. Así es que mientras estemos en el mismo barco, vamos a estar bien. Yo leí textualmente un mensaje. Dije que ella tiene una gran capacidad de comunicación con el pueblo, dice Celeste Amarilla. Gracias, Celeste, por vernos, pero te repito. Leí un mensaje que puntualizaba que estuviste anoche, no yo. Bueno, aclarado, está aclaradísimo, sin problema. Gracias, Celeste. Bueno, senadora, lee más, dice. Pero si ya leí todo, ¿qué me ordena, Celeste Amarilla? Ya lee más. Ya leí todo, querida Celeste. Leí todos los mensajes que me mandaste. Te agradezco. Tenías que estar hoy, por cierto, acá. Gracias.